Hoy no quiero darte nada No quiero darte buenas vibras Hoy ni yo se como vibro ya No está Jessy Se me ha ido el equilibrio La muerte se ve muy sexy Quiero su libre albedrío Cambian jerseys Por unos cuantos gramos de vidrio Yo soy no lo-fi Pero es cruda mi raíz Más fácil ser millonario Y el día que ser feliz Guardo la historia humana Dentro de mi peli Si la estás de chinga Tu madre por si piensas venir Un souvenir que se te mira bien bello Orgasmos con amor Mientras ahorcaba tu cuello Se cayeron mis bueyes También se cayó el cabello A punto de comer pastillas Pensé loco No es tan serio Un criminal bueno Yo no me catalogo Trato de ser buena gente Aunque a veces no encuentro un modo Unas nado en un mar abierto Otras en un vaso Me ahogo y sigo sin entender Que aunque duela estoy mejor solo Pueden creerlo Le pagan a personas por tomar píldora ¿Por qué no hacen eso todos? Riz Estos empleos son para condenados a muerte Y yo me saltaré esa parte Muy bien Todo está en oro No debería Pero pido disculpas De todo lo amargo Supe sacar jugo y pulpa En este pavimento Debo más que una multa Debo dinero a mi padre Y te amo es que no digo nunca Se me hace loco Y por mi hermana la seco Yo le enseño lo que sé Y sé que no soy el más experto Recuerdo a una mi abuela Escuchando Elvis Crespo Y mi abuela me evita Por tatuajes de mi cuerpo Me siento mal Pero es algo extraño Era casi su hijo Y el prejuicio le hizo daño Yo soy el mismo perro Con traje o con paño Déjame prendo el leño Y si quieres te acompaño Que está culero Parece Call of Duty Mira aquel güey bien pedo Y la otra ya anda de puti Yo siempre de verguero Pateándoles todo el cutis Cogiéndome a la vida Hasta que se vuelvan mi group Problemas de peso sumo Yo a veces ni peso nada Soy volátil como el humo Fumo antes del desayuno Y hablo de que no le importo Pero ya ven como es un Me pierdo tanto en estos hemisferios Creo que me conozco Y me surgen nuevos misterios Ni tan sabio Ni tan serio Si sientes que me extrañas Pon este ruido en tu estereo Yo me pierdo tanto En estos hemisferios Creo que me conozco Y me surgen nuevos misterios Ni tan sabio Ni tan serio Si siento que te extraño Lo que hay yo Y me pongo ebrio Lo que hay yo Ni tan sabio Ni tan sabio No Ni tan sabio No Ni tan sabio Gracias.